Tenemos nueva información sobre las dos legiones perdidas gracias a los nuevos libros que salieron sobre lo que está pasando ahora mismo en Warhammer, en el nuevo lore, obviamente, de las arcas del augurio. Resulta que ahora el primarca Angron está haciendo lo que quiere en la galaxia con su legión de devoradores de mundos. Es inmatable, bueno, casi inmatable. Incluso aunque reciba daño fatal, vuelve muy rápidamente. Encima, acompañado de más tropas todavía. Me gustaría detenerme un segundo en este hecho para quizá especular un poco. Angron no es inmatable. Claro que se puede matar, pero revive en 8 semanas, 8 días y 8 horas. Y trae consigo más tropas y naves de batalla. Porque si se ponen a pensarlo bien, Angron es mejor dejarlo con vida. Ahora mismo el imperio está bien en la miseria. No se ve ninguna salvación, por lo menos pronto. Pero quizás a mediados o finales de este año 2023, cuando la cosa comience a dar vuelta y ya el primarca Lionel Johnson se ha anunciado, creo yo, y esto es pura especulación, que la manera de acabar con la amenaza de Angron es capturándolo y teniendo un encuentro con el emperador. Tal como le pasó, por ejemplo, a Mortarion, que estaba igual que Angron haciendo lo que quería, incluso desobedeciendo a Nurgle, pero luego de su encontrón con el emperador dejó de ser esa monumental amenaza. Quizá el emperador esta vez posea el cuerpo de Lionel Johnson en lugar de Gilliman y le diga sus verdades. Y tal como con Mortarion, que lanzó llamas para quemar el jardín de Nurgle, le haga algo a Khorne o directamente a Angron y le quite ese poder que le permite revivir tan rápido. Los demonios tardan milenios en revivir en el Inmaterium. Nueve semanas en la nada misma. Pero bueno, eso fue un pequeño paréntesis. Volvamos ahora a los primarcas perdidos. A continuación les voy a leer un extracto que saqué directamente del canal de Chapter Master Balrax, ya que lamentablemente el libro de Angron se agotó en un instante y fue una locura. Pero dice exactamente así este extracto y está traducido por mí. Y dice... Este era un ser que debió haber sido perfecto. Uno que se manejaría en un nivel mucho más allá de las capacidades humanas. Pero ha sido tan abusado, se lo dejó tan quebrado, que no había nada que llenara su corazón más que el odio. Por toda la crueldad de los nuserianos de quien era prisionero, más barbárico todavía fue como lo trató el único ser en toda la galaxia que debió haberlo hecho mejor. El emperador permitió que su hijo permaneciera quebrado. Le entregó una legión que le recordaba a los camaradas que había perdido. Hermanos que le recordaban cuán lejos había caído del modelo que debía ser y cuánto mal le habían hecho. Hubiera sido mejor para todos, seguramente, si él hubiera simplemente desechado a su dañado 12. Tal como había diseñado la eliminación del 2 y del 11. Angros mismo lo hubiese querido así. Esto es muy interesante por varios motivos. Resulta que ahora sabemos que los caballeros grises tienen información privilegiada. Los demás capítulos de marines espaciales no tienen ni idea de que habían dos primarcas desaparecidos. Eso está completamente borrado de cualquier registro histórico y casi nadie sabe en el milenio 42. Nosotros sabemos porque somos espectadores, pero los personajes no tienen idea ni de la mitad de lo que sabemos nosotros. Pero los caballeros grises, por otra parte, parecen tener una información bastante sólida al respecto. Segundo, caballeros grises cuestionando al emperador, esto es completamente impensado. Algo que jamás habría pensado que podía ocurrir. El capítulo de marines espaciales más leal que tiene la mismísima semilla genética del emperador, criticando sus decisiones. Imagínense lo mal que tienen que estar las cosas ahora mismo para que eso pase. Es una verdadera locura. Y creo yo que este hecho es lo que el autor nos está tratando de mostrar, así como diciendo Oye, sí, la legión es perdida, es por acá, hay Angron, pero ¿viste acaso que los caballeros grises están cuestionando las cosas? En mi opinión es tremendo. Ahora, el emperador orquestó sus muertes. Sabíamos que por orden del emperador fue borrada toda su información. Pero nadie podía decir a ciencia cierta que el emperador mismo los había mandado a matar. O quizá incluso que su propia mano los mató. Hay gente que decía que les ocurrió un accidente o que simplemente nunca los habían encontrado, pero ahora se nos confirmó que el emperador los asesinó, ya sea directa o indirectamente. No tengo los datos exactos, pero es una locura que después de tanto tiempo, ahora se nos venga a dar pistas sobre estas legiones y primarcas. Esto podría ser perfectamente el inicio de algo, de una revelación más grande. Casi todo en Warhammer comienza de la misma forma. Una revelación pequeña por aquí y al año siguiente tienes a Gilliman de vuelta. Una de las teorías respecto a las dos legiones desaparecidas, es decir, la dos y la onceava, es que sus números, es decir, sus tropas, fueron divididas entre las demás legiones. Y de ahí salen un montón de teorías como que podrían haber sido primarcas mujeres y bla bla bla. Pero ahora se puede hasta entender, con bases, que incluso sus legiones fueron exterminadas. Hace poco subí un video con 8 horrores sobre Warhammer y uno de ellos eran los clavos del carnicero de Angron. Resulta que el emperador había dicho que sí podía sacarle los clavos, pero que eso lo iba a matar. Y yo erróneamente lo había interpretado como que el emperador le estaba salvando la vida a Angron. Pero ahora se nos confirma que la muerte era una misericordia que el emperador le había negado. Dice textualmente, hubiera sido mejor para todos, seguramente, si él, es decir, el emperador, simplemente hubiera desechado a su dañado 12, es decir, el primarca de la 12a legión, es decir, Angron. Sin embargo, todo esto del caos versus imperio no es lo más interesante. El cuarto libro, es decir, el que venga después del libro de Bastor, va a ser de una raza sinos. Y es bastante sabido, a través de los rumores, que el protagonista va a ser el comandante Farsight. Por lo que me llama muchísimo la atención el qué rayos van a tener que ver los Tau con todo el conflicto que está ocurriendo. Cuando uno se sumerge en todo lo que está ocurriendo entre el caos contra el imperio, como que todas las demás razas quedan relegadas a un segundo plano. Los tiranios dejan de importar, los orcos hace rato que no hacen nada interesante, y los Eldar ya cumplieron su propósito, así que probablemente van a ser lanzados a las sombras por lo menos por una década más. Las ligas de botán quizás hacen algo, pero salieron hace como medio año ya y no se sabe nada de ellos, ni un solo libro. Pero, ¿los Tau salvando el día? Uff, eso realmente tengo que verlo. En resumen, el lore de este año va a cambiar muchísimo y está muy loco. Podría haber un desequilibrio en el poder como ya lo hay. O sea, si no ocurre un milagro, ahora mismo el imperio de la humanidad está pero perdido. Gilliman será muy poderoso y bendecido por el emperador, pero no puede contra tres primarcas demoníacos y además Abaddon, aliado con Bastor. Es que es simplemente demasiado. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. No olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.